El Sentimiento Te llamé para decirte que no puedo estar sin ti Quiero pedir que me perdones si ofendí Tus sentimientos al marcharme, dejarte sola y olvidarte Recordé aquellos días que pasábamos los dos Y prometí a regalar que te haré el amor Sentí morir en ese instante, por eso mismo te llamé Porque me muero, te necesito como el aire que respiro Porque tú sabes que mi amor sin ti no vivo Porque me llenas de cariño, porque iluminas mi camino Porque me muero y la distancia de cubrir fue mi castigo Mis manos piden por tu piel y que le sigo Si tú no estás, si tú no estás Amor Arriba, 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 arriba Oh, 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 oh ¿Por qué me llenas de cariño? ¿Por qué iluminas mi camino? ¿Por qué me muero y la distancia descubrí tu emigración? ¿Por qué la luz pide por tu piel y el destino? Si tú no estás, si tú no estás ¡Alor!